Como ya sabemos, la expresión de color es un eufemismo para referirse a la gente de piel oscura en lugares donde la palabra negro es considerada ofensiva. Un destacado poeta de color escribió algo muy interesante sobre esto. Esto es Una Luz en el Camino, un encuentro de amistad y de paz espiritual con el licenciado Rodrigo Arias. Leopold Siddar Senghor fue un poeta y político senegalés que llegó a la jefatura del Estado de Senegal. Además, fue catedrático de gramática, ensayista y miembro de la Academia Francesa. Refiriéndose a la expresión de color, para señalar a la gente de piel oscura, escribió unos divertidos y sabios versos que dicen Querido hermano blanco, cuando yo nací era negro, cuando crecí era negro, cuando me da el sol soy negro, cuando estoy enfermo soy negro, cuando muera seré negro. Y mientras tanto tú, hombre blanco, cuando naciste eras rosado, cuando creciste fuiste blanco, cuando te da el sol eres rojo, cuando sientes frío eres azul, cuando sientes miedo eres verde, cuando estás enfermo eres amarillo, cuando mueras serás gris. Entonces, ¿cuál de nosotros dos es un hombre de color? Esto de persona de color, o blanca, negra, amarilla, etcétera, es un indicador más de cómo los seres humanos somos tan superficiales en nuestra percepción y evaluación de la vida. Normalmente solo miramos lo exterior, y de esa manera clasificamos, rotulamos y discriminamos. Claro que lo externo es lo primero que aparece a la vista, pero ¿por qué quedarnos solamente allí, en lo superficial? Quiero preguntarte hoy, ¿has mirado al corazón, por lo menos de quien tenés a tu lado? Porque puede ser que hasta a esas personas tan cercanas y queridas, terminemos viéndolas solo superficialmente. Qué bueno es saber que Dios nos mira al corazón. Como dice la Biblia en el primer libro de Samuel capítulo 16, Dios ve no como el hombre ve, pues el hombre mira la apariencia exterior, pero el Señor mira al corazón. Quiero animarte a que hoy intentes mirar a las personas más allá de lo exterior. ¿Y sabes qué? Seguramente te conectarás mejor con tu propio interior, y reconocerás mejor tu propio valor. Para seguir pensando en esto y crecer en tu vida espiritual, te recuerdo que nuestro programa te obsequia a una revista titulada El sentido de la fe. Su lectura te puede ayudar a profundizar tu mirada de la vida. Puedes solicitarla de forma totalmente gratuita. La revista El sentido de la fe te ayudará a tener una nueva mirada de tu vida y de la de los demás. Te lo recomiendo de corazón. Esto fue Una Luz en el Camino. Te esperamos mañana para un nuevo encuentro, cuando volveremos a decir Permitamos que a lo largo de las horas de cada día, Dios sea una luz en nuestro camino. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video